El Día Mundial de la Alimentación Hasta la pandemia habíamos progresado mucho en la reducción del hambre en el mundo. Desde el año 2019 ha aumentado en 122 millones de personas. Estamos en una cifra global, yo diría que terrible, de 735 millones de personas en nuestro planeta que pasan hambre o están malnutridas en 27 países. Y yo creo que eso nos debe llevar a redoblar los esfuerzos por disminuir el hambre en el mundo, en la senda que habíamos trazado en su momento y que debemos cumplir en base a los objetivos de Naciones Unidas 2030. Y también quiero significar al respecto la importancia que tienen en el momento actual las tensiones geopolíticas y también el cambio climático en la producción alimentaria. Son factores que claramente están alterando la producción de alimentos a nivel mundial y tenemos que tenerlos muy en cuenta para dar respuesta a los problemas de hoy y de mañana. Por tanto, es necesario, sobre el agua, que es el tema central de la celebración de este año, conseguir una mayor eficiencia y hacer del riego un riego sostenible. Un riego sostenible basado en una mejor utilización de las técnicas de aplicación del agua, también las energías renovables que reducen la carga y la factura energética y finalmente la digitalización que nos permite una mejor aplicación de nuestros recursos hídricos. Hemos hablado de agricultura sostenible hace unos días, en la cumbre de Granada, en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, un hito fundamental en la presidencia española de la Unión Europea. Y hacer esa agricultura sostenible significa que tengamos también nuevas tecnologías en la lucha contra el cambio climático y la producción alimentaria, que es uno de nuestros objetivos fundamentales y también otro elemento fundamental, conseguir que la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos sea una realidad, porque evidentemente es un factor que entre un 20 y un 30% afecta al conjunto de nuestras sociedades. Todas estas reflexiones son reflexiones que basan la acción del gobierno de España, que basan la acción de todos aquellos que estamos comprometidos en la lucha por conseguir una alimentación sana, segura y sostenible, y al mismo tiempo, para conseguir que efectivamente la reducción del hambre en el mundo continúe siendo este año un gran objetivo para todos nosotros, también para España y para la Unión Europea.